De vuelta a casa, contando estrellas Todo me da vueltas mientras pienso en lo perdidos que estamos De vuelta a casa, de madrugada Todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa Dices otra vez que no hay forma de hacerte comprender Y es que a veces se lo pierdes sin querer Mientras que yo salgo corriendo de ayer Si no vas a venir Avísame pronto que yo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero olvidar toda esta situación Si no vas a venir Avísame pronto que yo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero olvidar toda esta situación Mientes tan bien que ya no te creo No hay distancia sin destino y aquí estás en mi camino, me estorbas De vuelta a casa, de madrugada Casi todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa Hoy sé Repites otra vez que no hay forma de hacerte comprender Y es que a veces se lo pierdes sin querer Y es que a veces se lo pierdes sin querer Mientras que yo salgo volando Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero olvidar toda esta situación Si no vas a venir Si no vas a venir Si no vas a venir